Saludos, estimados seguidores de la página del podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez. Quiero comentarles brevemente acerca de un concepto que hace algunos años yo estaba usando, Academiolatría, que básicamente significa pues esta manía que tenemos de adorar a la academia y de hacer de lo que los eruditos dicen, pues la última palabra. Ahora, estaba escuchando, por ejemplo, que alguien compartía un video de Piñero en donde decía que la verdad es un consenso. Es un consenso, pero no nada más eso. Es un consenso entre historiadores. Y si sale un nuevo documento, pues esa verdad va a cambiar. Y hace una distinción entre el Cristo de la fe, el Cristo de la historia, etcétera, etcétera. Algo que probablemente varios de ustedes ya conocen. Mi punto no es refutar ni rebatir esas ideas, sino ver cómo impacta la academia y entonces empezamos a reducir el asunto de la fe cristiana a lo que digan terceros que se supone son expertos en una materia. Y se los dice alguien que está en una academia estudiando con profesores de muy alto nivel. Y yo les voy a dar un ejemplo. Romano 5 dice en el versículo 12. Entonces dice que entró por medio del pecado la muerte y se refiere a Adán, por supuesto. Y entonces el cristiano en la iglesia escucha esto y el pastor le dice Miren, con Adán empezó la muerte en el mundo por el pecado. Pero luego llegas a la academia y te dicen no, 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 eso no es así, no, es que eso es un asunto, es un rollo anacrónico, eso, eso nadie lo cree aquí en la academia, no. Ah caray, entonces qué significa eso, no, 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 la muerte existió antes de Adán. Ese es un tipo de muerte que existía. Oye, pero Génesis 3, vemos que pasó esto y el otro, no, 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 es que estamos hablando de la presencia de homínidos. Y hubo mucha muerte de todo tipo antes de Adán, del que conocemos como el Adán, ¿no? Y a mí siempre se me ha hecho curioso que nunca llevan este material a las iglesias. No lo vas a ver, no hablan de eso en las iglesias, estos mismos eruditos cuando pertenecen a iglesias, porque muchos de ellos a veces ni siquiera son cristianos. Nunca hablan de esto en las iglesias, ni en la escuela dominical, ni en un sermón. Y luego, pues, a ver, la verdad es importante, ¿por qué la escondes? No, es que esto, esto, el pueblo de Dios no está listo para saberlo. Entonces, mucho cuidado, estimados amigos, con la academia. No vaya a terminar apartándonos del Cristo de las Escrituras. Saludos.